Solicitada por mi gente bonito de Facebook Preguntamos que canción querían que le grabáramos aquí en las playas de Facebook Fue Maldito Dinero el temita más solicitado Ahí le vamos, compa Alex Nos vamos a conocer con esto que pidieron Compa Chul, cántale bonito viejo Maldito Dinero Tú tienes la culpa De todas mis penas Nunca fuiste mío Nunca en mis bolsillos hiciste tu nido Cómo me faltaste Nunca tuve amores Ni tampoco amigos No sabes mi nombre Para mencionarme Me llaman mendigo Yo sé que la suerte Que carga conmigo Este color negro Y si no me rindo Es por la esperanza De hacer algo bueno Como soy un maria Una mayoneta En mi mundo incierto En mi día lo siento De mis semejantes Bendito sea el cielo Ya vendrán Ya vendrá la mía Morirán mis penas Cambiará mi suerte Y tal vez mis sueños Mis más grandes sueños Ya no me interesan Y si no me cambia Seguiré bordando mi negro sendero Al fin y los dioses Ni el sol ni la tierra Ni el mar son eternos Saludad Saluditos 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 Saluditos